¿Qué es la raza de Nuevo León? Responsable e independiente. No tengo compromisos con nadie, solo lo tengo con Nuevo León. Don Fernando y yo, con el apoyo de los mejores, haremos un gobierno de auténtica participación ciudadana. Y no se preocupen por la gobernabilidad. Vamos a platicar y acordar con todos los que tengan interés por nuestro Estado. Les garantizo que los diputados van a jalar con nosotros, porque todo lo que propongamos será por el bien de Nuevo León. Esa será siempre la prioridad. Vamos a trabajar con la Federación y muy cerquita del presidente para que se entusiasme y nos apoye. Necesitamos que le vaya bien al país porque Nuevo León es parte de México. Amigas y amigos. Este triunfo es de todos, pero también ahora nos toca a todos no caer en viejos vicios. No estimulemos la corrupción de siempre. No nos pasemos el alto. Pregonemos con el ejemplo. Ese será el verdadero cambio que queremos para Nuevo León. Están dispuestos y a jalar que se ocupan.